Elmer Atilio López, de 49 años, y María Esperanza de López, de 29, fueron asesinados en Aguilares. Según información de las autoridades, las víctimas no residían en la zona y eran originarias del departamento de Cabañas. Familiares habían advertido a la pareja de no llegar a la zona. Sí, al parecer la persona, el hombre, iba a diálisis, o sea, como si la cita la perdió o tenía la cita, no sé, más o menos así, pero que ahora tenían que ir en la mañana. Entonces él solicitó el apoyo a la gente, algún familiar de aquí, ¿verdad? Y según se manifieste, le dijeron que no vinieran, pero optaron por venirse. Las autoridades destacaron que Atilio López tenía tatuajes alusivos a la estructura delincuencial Mara Salvatrucha, y en la zona donde fueron asesinados, domina la pandilla contraria. Además destacaron que la víctima había estado recluida en el penal de Sensuntepeque. Este es un informe de laprensagrafica.com